Bueno, insisto, para aquellos que se siguen tomando muy a pecho los vídeos que se vayan aquí en este canal, esto es un canal de coña. A veces comento cosas de política, a veces comento temas sociales, temas de deportes, pero siempre desde un punto de vista de coña, de broma. O sea, el que se lo quiera seguir tomando en serio, pues que se lo tome en serio. Hayas hecho de todas maneras, vuelvo a lo mismo. El que no lo quiera ver, pues que no lo vea. Si es que hay millones y millones de vídeos que se suben de realmente a YouTube, o sea, que con lo cual, fíjense, yo la suerte que tengo, que tengo no sé cuántos mil perseguidores, pero que siguen viendo. En fin, hay a ellos. Bueno, a lo que iba. Hoy vamos a hacer el festival del humor. Saben ustedes que la polifacética señora del vídeo pornográfico o vídeo erótico, la señora del vídeo hormigón, ha tenido un accidente coche. Afortunadamente a ella no le ha pasado nada. Eso es lo importante. El factor humano, sin duda alguna, es lo básico y el coche, pues, como se suele decir en estos casos, pues si ha quedado sin eso total, pues ya se comprará otro, pero la vida sí que es irreemplazable. Y aquí viene la parte cómica. Mibis cómica, que es la que me encanta. ¿Saben ustedes ahora qué es lo que tiene que hacer olvido hormigos para volver a los yémenes? Dedo. No sé si era este o era este, no sé, pero... He tocado el dedo. Y el dedo mágico. El dedo que le ha llevado la fama, ahora también va a tener que llevarle a los yémenes. ¡Eh! ¡Me llevo a los yémenes! Dedo, dedo.